hola amigos qué tal cómo les va les habla como dice mi documento Pablo Fabián Herbes más conocido como P.F. Herbes o Fabián les mando un saludo grande para todos estén bien saludos adiós para todos hola cómo le va bueno es un gusto haberlos conocido para todos y esa es la posibilidad que nos que nos da el juego de charlar y conocer amigos aunque sea a la distancia saludos para todos muchas gracias amigos adiós pero no te preocupes por la música